buenas noches televidentes de hable como la televisión digital me encuentro en estos momentos en el hospital santa barbara integrado y es que ha ingresado en estos momentos una una señora joven señora que tomó hierbicida de donde es ella de la unión lempiran y qué fue lo que pasó porque tomó hierbicida a su hija como ella por celos o sea que ella se dio cuenta que el marido tenía un día tenía y por esa razón es que tomó hierbicida aquí está el hombre de ella a usted que lo sé la la muchacha y yo me sé la ella por eso tomó hierbicida si me el problema fue así verdad yo vengo a trabajar a las 5 la tarde vengo a mi casa y ella como le da miedo como ahí estamos en una montaña dime me llegó ella cuando estaba yo de allá se vino peleando amigos el ándame con mujeres se vino alegra bueno discutiendo conmigo le digo cállese le digo yo cállese deje eso le viene diciendo a ella venimos a la casa ella vino enojada arreglo los bojotes pero a una casa donde no hay confianza mucho no wendy le digo como wendy se llama ella ah wendy dice romero dejada pues mire bien viene arreglo los bojotes verdad no wendy le digo mejor acuéstese acuéstese para que le pase le digo por qué y por qué lo sé la es que usted tiene algo otra diciendo que había tenido y yo es primerita ella es primerita llama mujer ya no sé que usted sólo la tiene ella sólo ella pero ella lo sé la con otra mujer a usted con otras mujeres con bueno que no tenía nada con ello ni plática ni nada sí que usted es un hombre honrado leal con su mujer realmente honrado porque me ha cuidado badile ni salgo de ahí está ya testigo yo no le salgo para que esté a gusto usted cree que su yerno le paga mal a su hija no 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 ha habido nada y qué opina de esto que esta edición cuántos hijos tiene con ella ni uno ni por fuera ni uno no 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 como su nombre jose herminio juárez barrio y la muchacha que tomó veneno se llama wendy wendy lice romero tejada wendy lice romero tejada es la joven que fue ingresada gravemente aquí en el hospital santa barbara integrado después de tomarse una botella de hierbicida porque se la a su marido con otra mujer pero él dice que le es fiel que son cosas que le meten en la cabeza con este informe junto a walter molina para hablar como habla televisión digital les informó ángel david muñoz malo 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 Gracias.